¿Sabes? Llevo muchos años de servir desde la policía y me siento muy orgullosa de aportar a mi país. Cada día vemos los desafíos que tiene nuestra sociedad. Es importante mejorar en todos los esfuerzos de seguridad ciudadana. El sistema carcelario, atención de víctimas y hasta atención de migrantes es importante para todos los costarricenses. Gracias por ver el video.